¡Suscríbete! ¡Monte! ¿Entrada? Sí, podía entrar, eh. ¡Surecha! ¡Alte! ¿Cómo no se ha apuntado ninguno de Boscado? Sí. Vamos, se ha apuntado uno, pero a los demás también les pilla muy lejos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡No! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Vente, vente, vente! ¡Hasta! ¡Aquí! ¡V��! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!